Los transportistas nucleados en el CETRAPAM pretenden iniciar este viernes una medida de ahorro de combustible, es decir, disminuir las salidas de buses en protesta por los atrasos en el pago del subsidio. César Ruiz Díaz, gerente del Centro Empresario del Transporte del Área Metropolitana CETRAPAM, comentó que hay descontento en el sector por los problemas con los desembolsos del Estado a favor de los empresarios. No se cobró el saldo de octubre, tampoco se cobró noviembre ni diciembre. Se había acordado que el pago sea por adelantado, pero durante un año y medio esta situación no se dio, manifestó Ruiz Díaz a las 7.80 AM. Ruiz Díaz acotó que usualmente hay salidas cada dos o tres minutos y con la medida de ahorro el intervalo será de 15 minutos. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.